¡Suscríbete al canal! El miércoles, el miércoles ya le damos a gusto al Pokémon. ¿Qué dicen? El miércoles le damos duro y tupido. Ahora lo que quiero es entrenarlos un poco para que suban el nivel y evolucionen. Nada más me dicen si se escucha bien, porque supongo yo que debe ser el mismo volumen, pero ya ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Ya no venden chocolate, chocomil, chocolate, canela? Acá lo dejaron distribuir. ¡Ah, yo no he visto, carnala! Te mentiría si te dijera que sí, pero bueno. ¿Se oye bien? ¿Sí? Porque, ¿saben qué? Tengo la decisión de que cuando hablo, se deja de escuchar todo el juego. O sea, se mutea todo y no me gusta eso. Así se escucha, ¿sí? Güey, mándame mis toquemontos. No los tengo yo, güey. Los tiene mi cuñ... Mi, 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 mi... Mi amor. Ah, no, sí están aquí en la casa, ¿no? Ya no me acuerdo. Para que suban el nivel estos ingratos, voy a buscar entrenadores inocentes. Aquí abajo ya estuve. Ah, bueno, igual voy a buscar. ¡Hay un Chansey! ¿Por aquí? ¿Dónde está Chansey? Estoy para acá, Chansey, hijo de puta. Hay Chansey en esta zona. No, claro. A ver, voy a ir por entrenadores. Chingues de madre, es lo más seguro. Aquí está el fuco. Oigan, ¿se escucha el juego mientras estoy hablando? Debería, ¿no? Rayos y centellas, señor. No sea tan grosero. No me lo puedo creer, no me digas. ¿Por qué? Aquí aguantando impertérritas el embate de la brisa marina. No se escucha el juego mientras hablo. Ah, puta madre, güey. Se baja el volumen. Es que está bien que el volumen del juego se baje, pero no debería bajarse tanto. Ahora para que quede eso. Puta madre, güey. A ver si... ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? Yo me supongo que ya quedó, ¿no? ¿Se escucha mientras hablo el juego aún así? Sí, nada más tenía que bajarle el radio. Se escucha bajito. Pues es la idea que se escucha aunque hable. Bueno, sí. Es impresionante para unas delicadas florecillas. Y empezó ya a ver todo triste. Señor, tengo su cartera. Señor, tengo su... Ok. Probablemente no me reconoció con el casco de Daft Punk. Aquí no está la cosa. 34, 35. Sí, vamos a ver. Ahí morró de una vez. A lo que venimos. ¿Qué significa el nombre Cazola? Hasta que no lo sepa, no me voy a quedar a gusto. Ok. No sé eso que tenga que ver con que nos agarramos a poco volados, pero bueno. Ok. Soy doblemente débil. No, cuádrupemente débil esta madre. Este güey es débil a él. Este güey es débil a él. Esta vieja es débil a él. Este güey no es débil. Es una marca de mole. No es pepo. Haz tu magia. Estaban hablando de la película de Mario Bros. Mañana va a haber un Nintendo Direct. Que va a hablar. Precisamente va a hablar de la película de Super Mario Bros. Y. Este. No solo eso. Van a mostrar el segundo tráiler. Oficial de la película. O sea. Vamos a ver. Más contenido de la película. El primero fue un teaser. Acuérdense. O sea. Técnicamente el de mañana es el primer tráiler oficial. Considerando que lo de ayer fue. Lo de hace dos meses. ¿Cuándo fue? ¿Hace un mes? Fue un juego hace dos meses ya. Casi. Fue un teaser. Este. Así que. Tengan en cuenta eso. Pues. Eh. Lo curioso es que no solamente van a mandar. Bueno. Quiero pensar que no solamente van a mostrar. El. El tráiler. Porque. De haber sido así. Simplemente Nintendo publicaría. Dicho tráiler. ¿No? No andarían así de. Con que vamos a tener un Nintendo Direct. La chingada. Eh. Lo cual. Obviamente desafía todo el objetivo. Porque. ¿Para qué chingados vas a anunciar que vas a tener un Direct si solo vas a mostrar un trailer? Así que. La. 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 La idea. Ahí. Quiero pensar. Lo mejor que podría suceder. Es que. Eh. Lo de mañana. Eh. Vaya a hacer un. Vaya a hablar de más cosas de más cosas de la película. No solamente de. De. No. No solamente el tráiler. ¿No? No solamente vayan a mostrar el tráiler. Eh. Estoy seguro que va a haber otras sorpresas. Eh. Tengo la fe. ¿No? Así que. Nada más las imágenes promocionales que publicaron. No sé si ya las vieron. Este. Están. Están muy. Muy. Están muy padres. ¿Hablarán del parque? No creo mi amor. O sea. Si entiendo que vayan a hablar de la película. Y de. Y de más información de la película. Pero del parque tal cual. Yo tengo mis dudas. Diez maravillas de Paldea. La cueva Columnata. O sea. Es una cueva. Donde hay columnas. Le vamos a poner Columnata. Va. Bien. Me hubiera corrido. Qué barba. Quiero quedarme en casa. Pues quedes en casa señor. Soy un tipo más bien casero. Pero he salido para poder disfrutar de este hermoso paisaje. Y dicho eso. El científico Saturnino. Mira. Ese se llamaba mi jefe cuando trabajaba en Mérida. Te desafía. ¿Cómo se llamaba ese güey? Tenía otro nombre. Era. Era. Era mi tocayo. Es. Es José. Bueno. Es. No. Supongo. Me dijo que él todavía se encuentra. ¿No? En esta tierra. Terrenal. Y se llamaba. Se llama José Saturnino. Saturnino era su segundo nombre. Mi puta. No le dijera Saturnino. Para qué te cuento. ¿Cómo chingos me paralizan? Soy tipo roca. ¿Qué se cree esta mierda? No cabe. El pinche Pokémon. En la cámara. Estamos muy lejos. Por supuesto. Cuando yo estoy paralizado. Nunca va a atacar. El pinche Pokémon. ¿Se mató? Ahora. ¿Qué gatel eres tú? ¿Cómo ibas a ver que tenía que cerrar el 10 para avanzar el juego? ¿Me vas a creer, Cannon, que así me pasó? ¿La primera vez que lo jugué? ¿Y no me di cuenta? ¿Qué maravilla? ¿Maravilla qué, pendejo? De veras, pinche gente. Este. Se me olvidó algo. No eres tú, Pirin. ¿Quieres pelear? Peleas lo que vas a tener. ¿Cómo estás, Cannon? El Japón que le puso el nombre. Surre troll. Al fuco. Saludos, Cannon. ¿Cómo estás? No te puedo echar un fornazo. Mándale. No, se me dio, se me dio a atraparme, se me fue el pedo. Enfoca el Pokémon. Ah, es un Dily. Los enfoco porque no sé si son Ditos. Ante la duda. Aquí salen muchos Ditos, pero necesito enfocarlos para ver si sí son. O no. Pero bueno, la idea de que mañana vayan a tener un Nintendo Direct de la película de Mario Bros. Es porque obviamente no van a hablar solamente de la película. O sea, no van a hablar solamente del tráiler. Van a hablar también, como decía, ¿no? Ya mostraron lo de la duración, que va a ser poco más de una hora. Lo cual a mí, en lo personal, se me hace muy poco. Pero, este, soy un vato de 35 años, ¿no? O sea, la película no va, no está hecha para gente de mi edad. Realmente. Debería de estarlo. Estoy seguro que sí, Nintendo debe haber pensado. Bueno, mames, va a haber gente que lleva jugando esa madre 35 años. Pero, este, o, bueno. ¿Cuántos tienes, Carlana? Pero bueno, el punto es que es una película animada de Illumination. Así que no va a estar pensada para niños de mi edad. Está pasando el camotero por aquí. Me puso un susto el güey. Pero bueno, de una u otra forma, este... Es a las 2 de la tarde, hora del Pacífico. Que al español latinoamericano es... ¿Qué es una carnala? Un bañito, ¿no? Que, traducido al español latinoamericano mexicano, es a las 2 de la tarde... No, a las 4 de la tarde de aquí. Casi 40, cariño. Ya sé. Sí, sí, no. ¿Están animados, no? ¿Qué más da? Algún día voy a llegar allá también, de todas maneras. Todos que... Ya sé. Mira que estás paralizado. Paralizada, C, C. ¿Puedo bañar a este imbécil también? A ver, güey. Así. Voy a llevar todo baño en un buen rato. Nunca de hecho en lo que va el juego. Ok, ¿me faltó alguien? No. Este niño. Ya están bañados, vamos a la chingada. Malditos niños. Esta es nuestra película. ¿Sabes? Yo no lo diría, güey. Yo no haría mención de eso. Porque nunca va a faltar el chamaco, hijo de la poronga. Que vaya a salir con que... Claro que no, señor. La suya es... Es la de 93. Sí, morro. Ni tus papás te habían... Habían pensado en tenerte, güey. ¿Cómo sabes de eso? Sí, señor. Su película es la de Bob Hoskins. Se emborrachaba. Ja, ja, ja. Mira acá, hijo de tu poronga madre, güey. Es paralizada. No como a otros que les pesa la juventud. Ay, hijo de la ñonga, ¿quieres pelear? Muy bien. Ay, pero soy débil esta madre. No tengo ganas. Exijo función para adultos. Yo quiero que venga la película subtitulada. Que no nada más por ser película animada, solamente vaya a ver este... Doblaje al español. No, no, no. Yo sí quiero que... Que... Corre, petejo, corre. Yo sí necesito que la película venga subtitulada. Quiero escucharla en su idioma original, que no va a ser japonés de todas maneras. No, 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 no. Pero estoy sintiendo. A ver si hay vasos o palomenas... Ahora sí va a tocar, waifu, sí. En serio, ahora sí va a tocar. Puta, claro que las va a ver, ¿eh? Las van a estar en el carro libre porque se las van a apoyar los empleados, ¿eh? A ver si tenemos tarjetas. Son of a bitch. Despiértate. Sí, 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 despiértate. Mira, hay público. Y estos chismosos car... Hay alguna manera educada de decir... Ya ponte a hacer tu pinche trabajo porque me estás llevando entre las patas. ¿Qué hora me voy a dar con una K? Y un cero. Milagratzo. Ya, oye, este güey está... Está gastándose sus milagros de Navidad, pero... Pero en noviembre todavía, güey. ¿Qué pedo? Se enfila para la reta. Tengo mis vasos y palomenas de One Piece. Y me regañan porque no las uso. Pues, güey, ¿no son para usarse o qué? Solo digo. Está fácil de dar. Mira, hay un libro... Que... Que... Que escribí hace unos años en la universidad. Está muy fácil, güey. Y es... Mira. Búscalo en tu... En tu Sunburst favorito, güey. Se llama... Ábrete la chingada, pendejo. Lo hago yo. Donde explico cómo... Trabajar en equipo de manera efectiva. Teniendo siempre ese equilibrio... Eh... Socioprofesional entre el trabajo y la vida diaria. Ahí está. Ceci ha evolucionado en una hermosa florecita azul. Glimor. Vamos a ir al Zócaro a la feria. ¿Hay feria del Zócaro ahorita? No sabía. Claro que no. Esas no se usan porque se rayan. ¿What? Los juegos no son para usarse. Son para guardar las cajas y verlos ahí pensando en que los... Que se lo ganaste a alguien más. Supongo, meño, que para eso compras dos de cada cosa, ¿no? O sea, yo sí me traje dos vasos de chela de la Fórmula 1. Dos vasos de la coja que brillan bien bonito. Este... Y así porque, neta, estén chidos. Sus pétalos están hechos de energía venenosa cristalizada. Recientemente se ha puesto del manifiesto... Suparecido con las joyas Teracristal. Oh. Y listo. Glimora. Quiere aprender giro mortífero. Uh. Es tipo Darks, ¿no? Es tipo veneno. Dice. Ataque giratorio que venena al objetivo y anula los efectos de movimientos como atadura, constricción y drenadoras. No está mal, pero ella es más de ataque especial. Es un ataque nuevo este, cabe destacar. Pero no, no, no se lo voy a dejar. Not today, amiguito. Not today. Y Esprigatito también está evolucionando. No, no, no. Al fin, su última evolución. Pero mira ese estilo. Me gusta que tiene las hojas de la espalda, son como alas. Parece un arma... ¿Sabes a qué me recuerda waifu? Me recuerda a la armadura del Gorma Gala en el Monster Hunter. ¿A poco no? Que la especie de alas que tienes en la espalda son las garras. Se ven muy similar. Dos, tres, uno para abrirlo, otro para exhibirlo, uno de reserva por si lo agarran los sobrinitos. Es un maguito. Oye, sí, es cierto. Después de desviar hábilmente la atención del oponente, le lanza sus bombas florales rellenas de polen y las hace estallar sin que se dé cuenta. ¡Oh, es tipo Darks! El gato se vuelve planta como Pash. Siete, estoy hablando. ¡Uh, nice! ¡Yes! Quiere aprender truco floral. ¡Oh! A ver. Este, güey, tiene más ataque físico y este es físico. ¡Yes! Dice. Ataca al objetivo a darle un ramo de flores trucado, no falla nunca y siempre asesta un golpe crítico. ¡A la verga! ¡Está bien overpower! Y tiene de potencia 70, güey. O sea. Bien fucking enfermo el esprigatito. ¡Qué locura! Ok, este güey está a un nivel de evolucionar a su segunda evolución. La carnal está a un nivel también de evolucionar a su última. Este güey también. Y el Pepo también. ¡A huevo que sí! ¿Cómo no? Me acordé cuando le dijiste a las calcomanías. Le diste las calcomanías a Michelle. Las de Paper Mario. No, las de Mario Maker, ¿no? Sí. No te iba a dar cualquier esprigatito. Está bien mamón. ¿Cuál es el ICBN de tu libro? Me interesa un taller de eso en el trabajo, güey. Este... Si quieres yo lo doy. Yo voy. Jueves. No cobro mucho. Meow, meow, meow. Meow. Aquí los ditos salen disfrazados de Meowts. Y Flaffys. Y Derlings. Pero una vez que atrapas a uno... ¡Ay! Mira la manada de ponis. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Pero una vez que te atrapas a un dito... Ya te dice el juego. Es un dito, pendejo. Atrápala. ¡Qué bella es la naturaleza! La naturaleza mañana de paz y tranquilidad... Es el entorno perfecto para un combate. Dicho eso... Vamos a combatir, amiga. La estudiante Carolina te desafíe. La fruta madre maté a uno que quería atrapar. Ja, ja, ja. Mi Pokémon aún está en el correo. Maldito correo de México. Nosotros tenemos aquí los de mi carnala, güey. Ja, ja. No se los hemos mandado. Perdón, carnal. Ya van para allá. Mañana los mandamos. Mañana. Los Pommies ahí atrás viendo la batalla, güey. ¡Ay! Se están agarrando a Pokémonazos. ¡Qué chido! ¡Qué estrés de combate! Pues no te estreses, amiga. ¡Ah, mamá! Más entrenadores. Necesito más entrenadores para partir de su madre. ¡El lado de la zona! Alguien ve a un entrenador Pokémon por acá. Por aquí. ¡Nadie! Tan bonito el paisaje, no hay ningún cabrón o cabrona por aquí. ¡Ah! A lo mejor en esa isla hay. ¿Saben cómo se llama ese Pokémon? ¡Mucho agresivo! Es un Flamingo que se llama Flamigo. Tal cual. No tiene ciencia. O sea, simplemente... Al cabrón le quitaron la N. Es todo. Se rompieron... Las... El cerebro, güey. O sea... Hay un peluche de espigatito de tamaño natural, ¿eh? O sea, tamaño gato, de verdad. Ya tenemos un gato en la casa, pero yo igual lo quiero. ¡Un Raichu! ¡A la mierda! Nivel 53. ¿Qué carajos? Si le gano... Todos evolucionan aquí. Si le gano. Ahí está el suavecito. Seguramente. Esto va a tomar rato. ¡A la madre! Me iba a dejar prender el rayo de pesita al cual. ¡Mucho rayo asesino! ¡Ah, mierda! Hoy también cumpleaños. El Mario y Luigi Partnered in Time. Uno de los pocos juegos de Mario y Luigi que no jugué. ¿No me parece? En fin. ¡Ah, no chingues! ¿Cómo que no se muere? A ver. Tiene una mordida, güey. ¡Muy su madre! Yo con mi poca de fuego de 38 le ganó uno salvaje 51. Así se puede. Yo sé que sí. ¡Muérdelo! ¡Me lleva la chingada! Güey, donde el güey te cague un rayito, güey. Te va a llevar la chingada. Es 20 niveles mayor que tú. Solo muérdelo. ¡Puta madre! O sea... Güey, ya me bajó como 5 niveles de defensa, güey. Ya me voy a llevar la chingada si me toca, güey. ¡Huevo! ¡Ay, los otros dos están a un pedito! O sea, estaba enfrentándome a entrenadores nivel 25, 26 y de repente hay un cabrón con un Raichu nivel 53. ¡Qué mierdas! Llegaste justo a tiempo para verte evolucionar, Black Ragnar. Casi siempre nomás uno. ¿Sí, verdad? No tienen muchos los entrenadores. Muy bien. En lugar de Black Ragnar, Block Regio ha evolucionado en Arctibax. Si ustedes vieron la película de Shingo Tzila... Este... Este Pokémon es más o menos lo mismo. Ahí va evolucionando poco a poco. Muy bien, mi dragón, hielo. A este güey sí le falta una evolución, pero le faltan como 15 niveles para evolucionar. Gracias a su poderoso tren inferior... ¿What? ...da saltos mortales hacia adelante y ataca a sus amigos con las cuchillas de su placa dorsal. Muy bien. ¡Está bonito! Ahora soy un Rex. ¡Oh! El Fuetaigo. ¿Fuecalor? ¿Cómo se llama el güey? Crocalor, ¿no? Se llama. Ok. ¿Qué carajos? O sea, este... Tiene un foco en la nariz. Eskeledirch. ¿Qué vergas? Es un esqueleto. ¿Este güey es fantasma? ¡Oh, yes! Su dulce canto calma el espíritu de quien lo oye a chicharra a sus enemigos con llamas que llegan a alcanzar los 3000 centígrados centígrados. Güey. O sea, el gato es planta oscuridad darks. Este güey es fuego fantasma. No mames que el pato va a ser psíquico. Y ya me cogí a todos. Nadie me va a poder detener. Quiero aprender canto ardiente. A ver, ¿qué es esta madre? No puede ser mejor que el... Ah, la verga es mejor que el lanzallamas. No es cierto. Expele todas las llamaradas como si entonan a la canción y abraza. Aumenta el ataque especial. Lo siento, bye. ¡Está bien mamón! Es un pochito. Ah, lo que tiene en la nariz es un po... ¡Oh, sí es cierto! Ay, me encanta el diseño de esta mierda, güey. Está bien... Digo, al revés de esprigatito, ¿no? Era bípedo. Digo, era cuadrúpedo y se paró en dos patas. Y este güey cada vez fue más para abajo, güey. Te canta al oído cosas fogotas. Cocodrilo esqueleto de fuego. Tiene un pajarito en la punta de la nariz, sí es cierto. ¿Desde cuándo un fantasma usa fuego? ¡Ya tiene tiempo! Sí, hay varios Pokémon así. Está el Chandelure, el que es como un candelabro. Es fantasma fuego. Solo que ese güey primero es fantasma y luego es fuego. En ese orden. Muy bien, falta que suba de... Que evolucione el Pepo y la Karnala. Entonces. Vamos a buscar alguna víctima. Pero ya no los quiero buscar aquí, ¿no manches? ¿Qué pedo? Aquí la gente tiene Pokémon nivel 20 millones. Voy a ver si hay alguien en la isla esa de ahí. Después me voy a checar. Felicidades por el Rey Lagarto. Gracias, Karan. Saludos, ¿cómo estás mi buen? ¿Qué carajos es eso? ¡Oh! Ah, no, pensé que eran los conejitos esos, pero no, no sé. ¿Algún entrenador por aquí perdido? Tiene que haber algo aquí que valga la pena. ¡Oh, oh, oh! Buenas, Spree. Según parece, el dragón engañoso se encuentra en este lago. ¿What? Aunque no haya llegado a amistarlo jamás. ¡Oh! Aquí hay un titán. ¡Oh, shit! Pues seré ese güey, ¿no? Está bien pinches grandote. No, pero ese güey no sigue. Me va a cargar la chingada con ese güey. Eso lo vengo a ver. ¿Qué edites? Me robo. ¿Cómo se glitchea esta madre? Ahí hay unos garados. Ah, huevo, la monedita. Checando reseñas de scooters eléctricos. Ando pensando en comprar uno. ¡Oh, pero esos... Oye, si son como... Andan como en 14 mil, 15 mil, ¿no? ¿20? Algo así. Si hemos visto, Taiga y yo. Pero... ¿Sabes dónde? Hay una plaza donde... De puro eso, waifu. ¿Te acuerdas dónde era? Donde compramos las crepas. No sé si te acuerdas, mi amor. Ah, acá está el dragón. Es este madre de aquí. Sí, allá. Acá está el güey. Ok. No, yo lo que quiero es entrenar, güey. Quiero... A ver. Es su madre. Vamos al refresco, Titán. Muchísimas que los Xiaomi, pero... ¿What? Tropius, sí. Aquí Tropius, güey. En pabellón. Rumbo a Plaza Universidad. Donde está el Chedraui Selecto. Ya. ¿Tu control tiene drift? Sí, ya. Pero, irónicamente, es el control que más tardó en dar drift. Este sí aguantó. Chido. No, me equivoqué el botón. No quería hacer eso. Ah, me guito. ¿Dónde quiero matar? Es que estas madres también son Ditos luego. No, 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 no. ¿Has visto esa barricada? Aquella barricada es una base del Team Star. Acercarse es peligroso. Mejor lucha contra mí. Bueno. ¿Ese es el lugar al que debo ir? Sí, porque ahí es donde vimos este... Hay una tienda específica de puro eso. De puros scooters y motos y bicis eléctricas. El estudiante Oliver te desafía. Este güey es un estudiante. Manche se parece al... Al Isaías. Ah, no seas mamá, güey. Se fue lo que quiero subir a nivel y evolucionar. Me sacas un pinche... El nivel 10. El nivel full venden scooters de Xiaomi. El control de PlayStation 4 lo abres, échale WD40 y se quita el drift. No, es de Nintendo Switch. Y eso es lo que tiene RGB. Tiene lucesitas. O sea, está bien. Ah, la carnala alcanzó a subir de nivel. Mientras. Solo falta el pepo. Ah, cabrón, ¿no evolucionó? Pensé que llevaba a evolucionar. Esa carnala me mintió. No, no es cierto. Había un entrenador aquí... Que no había yo retado porque... Sabía... Que estaba en el color oscurito y dije que me va a partir mi madre. Mejor no. No, 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 no. Ahí está. Madre. Es un drive de YouTube para... ¿Cómo arreglar el drift? Normalmente es por polvo. Me acuerdo que estaban compartiendo unos tips. Eso sí lo quiero aplicar en mis Joy-Con. Porque sí vi un tip de que con un cuadrito, güey. Un pedacito de cinta aislante. De la cinta negra. Este... Le puedes recuperar tu Joy-Con de los Drift. No sé si sea igual con los demás. Pero recuerdo haber visto algo así. Ahora, entrenadores antes de ir con los tips. No se me cae. No se me cae. No se me cae. No se me cae. por aquí Oigan, descargaron el Sims. Ya ven que ahora es gratis el juego del Sims. Alguien aquí sí lo descargó para darle baje. A ver, ¿en qué evoluciona el pato Pepo? Es muy tarde para que me hagan mi devolución. O sea, sacude las chistosas, se para de puntitas, saca... Pepo debió haber sido Pepa, güey, o sea... Se ve divina. Gol de win. ¿Es tipo lucha? O sea, ¿pero qué hace, capoeira o qué? Embeleza a quien lo ve con una danza que rebosa de exotismo. Y corta a sus rivales con sus plumas ornamentales hechas de agua. Bueno, si no conocen a Pepo en la vida real, básicamente lo acaban de conocer. Quiere aprender danza acuática. Sí, güey, pues... ¿Quién te va a detener, güey? Sé lo que tú quieras hacer. ¿Quién soy yo para negarte tu verdadera personalidad? Es tipo físico y el ataque físico es lo que más tiene... Ah, está bien. Juguetea con el objetivo. No me imagino cómo. Mientras ejecuta una elegante y fluida danza que le inflige daño. Aumenta la velocidad del usuario. Ah... Está bien. Sí, está bien, porque velocidad es... Se va a bajar con una... Cuacuaval. Así se llama el pato. Bueno, ya no parece muy pato, ¿no? Ya tiene pico de otra cosa. O sea, parece todo menos un pato, realmente. Ah... Felicidades. Que bien la pases. Alguien va a acabar en el programa del Dr. Phil. Imagínate que tu hijo evolucione en eso. No, manches. Lo llevan con Jerry Springfield, con el Dr. Phil. ¿Quién más tiene un programa de esos ahorita? El güey que hacía... El precio es... The Price is Right, ¿no? Este... No. 100 mexicanos dijeron, pero el gringo, el negro este... ¿Cómo se llama ese güey? Steve Harvey. Y también ya tiene un programa de consejos y que... Ay, mi hijo salió hija, güey. No te preocupes. Yo te doy consejos, güey. Contento. No sé. Three leggings. Son pantalones acampanados pa' bailar capoeira. Entre pavorreal, avestruz, pato... Sí, ¿verdad? Y nalgón. Siempre había soñado con ver el desierto en vivo y en directo. Ok, está atrás de mí, güey. ¿Por qué? La estudiante Yolanda. Señora... Mira el nubel así como que... No, yo me quiero ir de aquí, güey. Y como puede, güey. Tratado de taladrar el muro. Y allá está el güey. Intentándole. Buscando sobrevivir. ¡Madre, güey! Mucha experiencia le voy a sacar. ¿Dijiste negro? Sí, güey. Como aquí no es Facebook... Aquí no hay bronca. Aquí podemos ser lo que queramos. Decir lo que sintamos. Expresarnos. Perder no formaba parte de mi sueño. Señora, usted quería ver el desierto, güey. No esté mamada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero... Ya estoy. No, 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 no. No, no, no. Mira el chip... Mira el chip. Era... El Neo Dark aquí anda Sí, ahí anda el muchacho ¡Negro! Este es estudiante pero del INE Ya lo pensé Pero tú lo dijiste El joven Néstor te desafía Yo entiendo que está chido el concepto de la academia y la escuela Pero ¿qué diferencia tiene el joven Néstor? Por ejemplo De, no sé Cualquier otro estudiante de su edad Ah, esta mierda es débil A mi tipo De hecho a mí no se me embarra el veneno Toma tu ¡Negro! Del Whatsapp Sistema de racistas ¿Ustedes creen que en alguna actualización Vayan a agregar más Pokémon? O sea, de por sí Tú andas así felizmente por la pinche vida aquí Y hay un buen de Pokémon Mira aquí el dragón este Y hay un buen de Pokémon Y hay un buen de Pokémon Por todos lados O sea A menos creo yo Que hagan algo con el ciclo del día y la noche O las horas específicas Porque no manches Va a haber un chingo de tráfico ¿Cómo vas a poder pasar caminando por donde sea? Si va a estar hasta el culo de Pokémon O sea, está padre, ¿no? Que haya Pokémon Por todos lados Creo que pensé que era uno de esos de las moneditas Pero no Es un bebé ni me ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí? Faltan legendarios Falta Que implementen este El Pokémon Home Waifu también Déjame agarrar eso, Gastel Gracias Ya hubo gente que ha entrado a áreas placeholder vacías No hay nada, solo agua O sea, igual seguro Es que sí se presta O sea, el mapa Quieras que no Fácil sí se presta para unas islas también Por varias regiones Varias zonas A mi parecer Siento que Que sí hay Para elegir Hay dos aquí Pero ¿Por qué una brilla más que la otra? Ah, la madre Esta está deslumbrante ¿Qué es esto? ¿Un Eevee? De dos estrellas De dos estrellas Pero, pero ¿Qué pedo con estos colores? ¿Por qué? Y encima es tipo normal O sea ¿Quieren hacer esta madre? ¿Ah, sí, Kiko? ¡Ah, puta madre! A ver, cabrón ¡Ena para un taco! Claro que sí Aquí tienes el taco A la madre Eso me dio ¿Quieren entrar? ¿Me ayudan con el Eevee este? A ver, ¿qué pedo? A ver Vamos a entrar con el Eevee ¿Ya escuchaste la nueva canción De Dana Paola? Amazon Music ¿Me estás? Ah, el comercial, ¿no? Porque no, no sé qué O me estás hablando Al tateo, güey Porque no, no sé Quién es esa vieja, güey ¿Qué pedo? Les preguntaba Si descargaron el El ¿Cómo se llama? El, este El Sims 4 Porque ¿Ya empezó lo de los Eevees? ¿A qué estamos? 28 ¿Es neta? ¿Ya empezó lo de los Eevees? Madres, esto debemos hacer No, debemos hacer esto De una vez Muy bien A ver ¿Y mi Eevee? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa si me desconecto? ¿Vuelve a salir? Me entra hasta pelear No, porque me tendría que conectar Me voy a quedar conectado Por si me encuentro otro Me tendría que conectar Ah, qué chafa, güey No pensé que fuera a desaparecer Qué asco ¡Oh, shit! Pero de todas maneras No podía No podía conectarme Si entraba la pelea Ya está, se acabó Sí, desapareció Ya no está El Eevee no está El Eevee se fue Es este lugar Es muy raro este espacio Digo, está bonito Para venir aquí No sé Coquetearse Venir con la waifu Escondidas aquí Era del 25 al 28 ¿Todo el fin de semana? ¿A poco ya se acabó? Bueno, hermanos Qué pena ¿Cuándo es lo que voy a realizar? Ese es al principio Ese es este fin de semana Que viene, ¿verdad? Puta madre Voy a estar de viaje A ver Del 2 al 4 de diciembre ¡Ah! Del viernes al domingo El domingo El domingo, waifu Nos vamos a poner a cazar Charizard Llévate la Switch No, no No, no No, porque es la posada navideña De la empresa, wey Pero el domingo Ya estoy aquí Nos ponemos a cazar Charizard Wey ¿Qué dices? Ahora podría gastar el spray En la posada No, voy a ir con cuidado, wey Obviamente voy a llevar ahí Se llama lo que usan los de tránsito, wey El alcoholímetro, wey Para irme midiendo, wey Pero bueno, les decía Tengan cuidado Si descargan el Sims 4 Porque ahora que el juego es gratis Y que un chingo de gente más Tiene acceso al juego No faltan los desadaptados Que han estado creando contenido Inapropiable Cosas que no van Ah, los ditos también se disfrazan de este, wey A ver, aquí hay otro ¿Será? No, este no está brillando bonito O sea, se está brillando bonito Pero no tan bonito A la madre Un Azurril De veneno La locura, wey Qué pedo A ver, señor ¿De qué nivel son sus pupoques? Me interesa Me quedé junto a un Oxxo Para unirme a alguna incursión Pero soy nivel Fisher Price Todavía De Forrest Bueno, carnala Bésale las hojas En Epic Games Regalaron Evil Dead The Game Sí, sí, y ahorita están regalando el Star Wars Squadrons Aprovechen Que va a estar hasta el jueves en la mañana Si yo, por ustedes Aprovechado Bésalo Bésalo Qué pinche madre, wey, no Más cuando no Puta, pero ese wey No te fuera a confundir No te fuera a lanzar un pinche rayo Con fusión de 5% de probabilidad Porque a huevo que te conecta Bésalo 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 A ver si no me chinga esta madre Inútil, cabrón Qué chido se ve No sé, sí Sin cuidar ¡Expendida! Le cagó la bomba de veneno ¡Oh, no! ¡No mames! Hoy vas a ver que este wey tipo plantas Había ataques Tipo tierra Puta, si se ve tipo tierra No voy a sacar a este wey Se lo va a chingar Vamos a verte bailar Mira cómo la sacude, wey No mames Señor Jesucristo De haber sabido que iba a salir así Le hubiera querido hembra Al pato No es por sonar homofóbico La verdad es que no lo sabe Pero solo digo, ¿no? Pero solo digo, ¿no? Samba de janeiro Jamás de los jamás de los jamases No voy a romperle la madre, wey Nunca le quiso prender No le gustan No le gustan los barbones Por lo que veo Vaya paisaje te voy a empujar Quiero hacerme un selfie ganándote con este paisaje de fondo Este puñetas quien se cree el estudiante Aires Belusa, ¿qué carajos? Es una belusa Pepo en pase de la transexualidad Con el tratamiento de hormonas Ya dejen a mi amigo Pepo en pase Los ceros Mejor acuérdense de lo viejos que son ya Hace 7 años cumplió Cumplió este Años Bueno, llegó al mercado al 3DS El Monster Hunter Generations En Japón Bueno, era el Monster Hunter X ¿No, waifu? En Japón En Generations En Japón es Es el Monster Hunter X X No seas mamón Bueno, en el 2015 Llegó esa madre a Japón A los 2010 japoneses No tengo ganas del Monster Hunter Hunter X Muérdelo Muérdelo Hielo contra hielo ¿Cómo chingados? ¿Qué hábito de no pegar o conectar los ataques hoy? ¿Qué se creen estos güeyes? ¿Qué no es super efectivo? ¿Qué no? El hielo es débil. ¿Tierra? ¡Ah, no mames! ¡Nos mato, güey! ¡De dos putazos! ¡Qué pedo! ¡No, qué pedo! No, ¿qué? Ah, puta madre, güey Ya basta de que no peguen Sí, güey, o sea Y ese güey está confundido Y seguro me va a partir la madre Sí, sí Ah, claro que ese güey sí conecta, ¿verdad? Ese güey no importa Que esté confundido Paralizado, envenenado Dormido Déjame, déjame Te revivo Quiero que tienes la experiencia Ya basta, Freezer Literal Pégate, pégate No Esto te va a doler, güey O sea, literalmente saca un micrófono el güey Ah, el pollito ahora está en su cabeza ¿Ya vieron? Nosotros como dos Pokémon en uno Qué chico Derrotado, no voy a lucir muy fotogénico Lo voy a empujar Qué chico Qué chico El carbón Jeje Es una búsqueda por más entrenadores Pokémon Este güey tiene equipos lucha A ver cómo me va He perdido el gimnasio de pueblo al forno Así que estoy entrenando con ahínco No sé quién sea ese El karateka Bastián Buen Bastián Ve chango futbolista A ver Ahora sí, ¿verdad? Te digo que es muy especial Con quién quiere besar y quién no No le gustan gordos No le gustan barbos Le gustan deportistas Ya vi No me acuerdo Contra qué es débil Ese güey Pero ya vi Eso Aumenta tu ataque Si te pegas Estando confundido Te vas a lastimar Todavía más Hazme ese favor Paso De hecho Nada en todo el stream Pero yo subí nivel Ya está poniendo más cosas Darks Ataca el objetivo La primera oportunidad Suele asestar un golpe crítico Eh Sí, dámelo Se le suma la nalga ya con eso No me acuerdo Si es tipo lucho débil A los tipo algo Ese peludito ¿Te gusta? Le gustan deportistas Y le gustan así Peluditos redonditos Enojaditos Disputaditos Disputaditos Este de aquí Ya estás más muerto Que yo Pégate güey Pégate Haz la suicidación Maldita sea No de nuevo O sea Ya todos evolucionaron Subieron de nivel Y la masita Nomás Nomás no quieren Esa es la Pokedex Te pusiste Sprint por Sprint Sprint O sea ¿Por qué ¿Por qué me hablan de un güey Que se llama Sprint No lo conozco ¿Qué es eso? ¿Qué es un Sprint? No, no, no Es de esas De esas madres Que he escuchado Este En algún lado Pero no sé De qué hablan No, no Ni puta idea Eso es lo que iba a decir No había visto Que parpadearan Esos Esos íconos ¿Es un streamer famoso? Pues así que digas Puta Famoso Famoso Yo no lo conozco No, no O sea Sé que han Escuchado su nombre De algún lado Pero no Pero no güey Ni que lo peleen En su casa Será yo creo Pero no Sprint está en pañales No O sea No, no Es que no sé Que edad tenga Supongo yo que sí Combate antes del gimnasio Sí güey Ahora le vas El estudiante Albert O sea Con lo andrógenos Que son aquí Ni Alberto Ni Alberta Es el nombre Más Más Ad hoc En este Mírenlo bien Sí realmente Está difícil ¿No? Como que dice Nil Qué chingado Se parece al escarabajo De 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 Aladín A ver Bésale la pelotita Es menor que tú No tiene 22 años Mames Está bien chavito No La verdad No lo conozco Pero Este Cuando tenía como 12 años Más o menos Cuando estábamos Empezando El maravilloso mundo Del internet En su casa De ustedes Estábamos comenzando A incursionar En el mundo Del internet Mi hermana y yo Y ella está en el chat No me va a dejar mentir Con esta historia Entonces Este Ella me dijo El consejo que me dio Porque Ahora que vas a empezar A usar internet No Procura no usar Tu nombre real Así me dijo Invéntate un apodo El nombre Este Y O sea Fue un buen Un buen consejo Que me dio mi hermana Entonces Este Ah no seas mamón Como me mató Punta de puros putas Bueno El caso es que Este Le tomé La 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 palabra Y A ver Este es débil A psíquico Este güey es débil A psíquico Este güey es débil A psíquico Este güey no Este tampoco Y Y me acuerdo que me tomé Un chingo de tiempo Creo que como Me tomé como dos días No sé Igual mi hermana Si sabe Qué pedo Este O sea Lo pensé tanto Que llegué A la conclusión De que Esprit Eso iba a ser Mi 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 apodo No revivía A la carnala Yo hubiera subido De nivel Qué pedo Me ha llegado El pueblo Al forno Está en el Tienes que Tiene un barranco Entonces Realmente no me basé En nada Me gusta decir Que lo inventé El apodo Porque Está bien Ya está bien Ya Este Ya Ya intercambiamos Ditos En la Dito Hotline Y ya Este Ya tenemos Ditos japoneses Para Para el efecto Masuda Este no tiene Los 13 14 años Como para que Me salgan Que lo trae Por moda Si no Este es Mi apodo Desde esa edad 12 13 14 años Por ahí Te vi Te vi Te vas Por eso Por eso Me puse Esprit Y la neta Es que O sea Chido fue que En la secundaria Nadie Absolutamente Nadie Le encontró Al burro A mi apodo Nadie 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 Hasta la prepa Fue que ya Me lo arruinaron En la prepa Ya me lo cagaron Pero está bien O sea Ni modos Nadie es perfecto No esperaba Que fuera a sobrevivir Mucho De todas maneras Saludos Al espritomont ¿Cómo va la PC Con nuevo sabor? Hola lunita ¿Cómo estás? Bienvenida al stream ¿Está bien la PC? Solamente eso Que te enseñé El video Que te mandé En la mañana El detalle De apagarse Al encenderse Pero Ese detallito Mínimo No hubo Sin sentido Pero nada más Es lo único que tiene Que dices que no es de riesgo Entonces No me preocupo mucho Que me puede olvidar A ver Ya por fin Va a evolucionar La carnala O no No quiero ver Que evoluciona Lo que quiero evolucionar Es Es el Quiero ver Que evoluciona Es el bate de béisbol ¿A qué chingados cambian? Una Garden Así de chaco Ay, güey, se me quedan dos ataques ¡Oh, shit! Hotzins ahora, mucho mejor No me escuchan Tocel porque Puso el atajo del teclado para Para mutear el micrófono Ay, qué botones muy eficaz Me hace más daño Si se aumenta el ataque especial Me llevó la chingada El ataque especial Ah, ya, vale madre Este, no, por permiso Quiero que evolucione mi carnal A ver, espiratito Tú eres fuerte contra los psíquicos Y aguanta el madrazo Muchos ataques Nuevos, personalizados De los poques Bueno, ¿a qué nivel evoluciona Esta madre, güey? Ya me espanté Tengo que volar Que ya no tiene ataques Yo no sabía Bueno, este Bueno, no sabía de esto Hasta que vi la noticia Realmente No sé si alguien sepa Qué pedo Pero estaba viendo Que Twitch estaba reportando O sea, Twitch, la plataforma Estaba reportando Que Va a implementar Medidas más drásticas Para, este Evitar el acoso A menores de edad Yo no sabía Que había acoso A menores de edad En Twitch O sea Le llaman grooming La dichosa acción De acosar morritos Pero lo más interesante Y esto sí me gusta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un repartidor Batista Esta madre es tipo Metal Fuego, ¿no? Qué chingos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El ataque de masito Ha aumentado mucho Acabo de saltar Les cuento que acabo de lograr El run de pesito En el Castlevania Drácula X 40 minutos Oh, qué chingón Muy bien, Leonita Nunca dudamos de ti Para empezar Ni debería haber menores de edad Espérate, waifu No, yo sé Es cierto Pero Chécate nomás El datazo De vital importancia ¿Cómo está El pedo? De por qué Twitch Está implementando Nuevas medidas De antiacoso A menores de edad Porque según esto O sea, una de las medidas Que está haciendo Twitch Es que Cuando tú creas tu cuenta Twitch te va a preguntar Ah, vete a la verga Un putazo Así nomás Twitch te va a preguntar Este Te va a preguntar Si tienes 13 años O menos O 13 años O sea, te va a preguntar La edad Porque quiere identificar ¿No? Este A los menores de edad Quiere hacer eso De identificarlos Y Y bueno O sea Uno pensaba Bueno, lo que está sucediendo Es que hay streamers Menores de edad A los cuales Hay gente Que los está acosando O hay niños Menores de edad Que otros miembros Del chat Los están acosando ¿No? Resulta que no es así Por lo que estaba leyendo Me puse a indagar un poco Y La situación aquí El problema Es que Hay Chichistreamers ¿No? Que Si están Así como que O sea El problema con las Chichistreamers Y es lo mismo De lo que yo me quejaba En Facebook Es que Meten O bueno No hay una especie De control De quien puede entrar A los streams Y quien no Entonces Lo mismo que pasaba En Facebook Muchos niños Menores de edad Entran a ver A las chichistreamers Y Lo que está haciendo Twitch ahorita Para identificar Esas cuentas Por edad Es que Hay muchas Chichistreamers Que Eh Eh ¿Cómo decirlo? Por ejemplo Ya ven que en Twitter Va a cambiar ¿No? Pero ya ven que en Twitter Uno puede subir O compartir Este contenido De adultos Sin discriminación Allá Todos contra todos ¿No? Allá realmente No hay ningún filtro No hay nada Que te impida Compartir Subir O descargar Entonces Eh Muchas chichistreamers Compartían eso A sus viewers ¿No? Con el afán De atraerlos A sus only fans A sus fanslies A sus canales De No sé Petardas Sex y O lo que sea Este Pero estaban invitando A menores de edad ¿No? O sea A la banda Que invitaban En su chat En su chat Está lleno de niñitos Está lleno de morritos Que Le roban la tarjeta A sus papás De crédito débito Y les mandan Bits O estrellas Lo que sea Y Twitch O sea Solamente se tardó Como 17 años Pero ya se dio cuenta Del problema Y está Haciendo Entre comillas Está queriendo hacer Supongo que yo Algo al respecto ¿No? Para que Obviamente Haya una especie De control O por lo menos Haya una forma De Ah No es cierto Mira Que Wow Que chido Está esto Ya vieron Son los sprites De los juegos De Pokémon De Game Boy Originales De la versión Roja Amarilla Y azul Ah Que bonito Como no había visto Esto antes Ya había venido Aquí Ah no mames Que detallazo Oh Que chingón No lo había visto Que buen detalle Y donde están Los papás Pues son los mismos Papás Carnalá Wey Que le dan La tabla Al hijo Al hijo Mira tus juegos Y está la vieja Ahí Tragantándose Un pinche micrófono No Frotándose Los pezones Y la chingada No solo metidas Antiacoso También se disculparon Por el ataque De los bots Haters LGTB Del 2021 Oh no salía eso ¿Dónde están los papás Pasándoles la tarjeta De crédito Para pagarles A las morras A pesar de las cosas raras Está bonito el lugar O sea Twitch Es de los lugares Menos tóxicos O más sanos Que pueda haber En temas de streaming Miren No es perfecto Está de la verga Si es cierto Pero si lo comparamos Con Facebook Ahí si tienen que admitir Que no Mames No me lo van a negar Niéguenmelo Niéguenmelo Este parece que brilla chido A ver ¿Será de los chidos? ¿De los buenos? ¿Es lo que creo que es? Pita el bicho Oh Aquí hay un entrenador También Mira A ver Quítese pendejos Taxi volador Ah no Pero las letras Es negro ¿Negro? El cuadro de diálogo Eso significa Que me va a fornicar Ese güey Si me le acerco No gracias Te llevas al chamaco De 13 a 15 años A la antigua El puticlub Voy al baño No me evoluciones Ah pichu Eso Gracias güey Pero no Pues a que piche nivel Evolución esta mierda Alguien puede averiguar Se llama Tincatuf A que nivel Evolución el Tincatuf Yo pensé que Estaba un nivel O algo así Esos bastardos Me mintieron Les paso un dato De vital importancia Ahora que Lonita Estaba presumiendo Que ya se chingó El Castelvania Drácula X Con un peso En 40 minutos Esto debe ser un récord Que bueno que quedó Registrado en stream Lonita Porque estaría chido ¿No? Este ¿Cómo decirlo? Buscar el récord Del juego Me suena a Spirron Pero mañana Cumple Lonita 6 años de streamer Felicidades a Lonita Muchas Muchas felicidades A Lonita Que mañana cumple Cumple años De 6 años de stream Revolución a nivel 38 Le falta uno Entonces Veneno Débil A mi tipo Nivel 17 Maldita sea Ah pero es juego También Bueno es como si Fue a durar mucho Pero si Muchas felicidades Por tu Por tu sexto aniversario Como streamer Mañana es el día ¿Verdad? Mañana es la fecha Mañana es la fecha Muchas felicidades Saluda ¿Cómo no? Claro que Pero por supuesto Que sí Has encontrado una aparición masiva De bombardiers ¿Ah sí? Nivel 39 Ok Supongo que Esta aparición masiva Me va a servir Para A la hora que suba De nivel La carnal Ya me voy camarada Suerte Cuídense Igualmente Neodar Qué bueno que pudiste Pasarte Un rato A saludar Al stream Te extrañamos Mi buen Pasa una bonita noche Y nos vemos La que sigue A ver si te vemos En el Taiga Mañana Y es como esta hora ¿Qué pasa si Si se me quedó Ah ya va a evolucionar Ya volvió la carnala Ya volvió la carnala Puse a nivel 38 Y no sube No evoluciona esta mierda ¿Qué pedo? Igual ahí los veo Sobres Neodark Cuida al hippie ¿Por qué no evolucionas? Ya me dio curiosidad Esta madre Según serie Vi evolucionan El 38 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Soy especial Se buggeó ¿Sí? Oye ¿Qué pedo? A ver Pásele Se mace Perdón ¿Qué pedo? Capaz Se desbuggea Creo que eso No No funcionó así Esta mierda No quiere evolucionar No sé No wise No Lo que vosotros Dígan Creo que no No comprendo Es Si Twitch tiene Una sección Para las putistreamers ¿Cómo chingos permite que sigan entrando Morritos A dicha sección O sea No está mal aquí Bueno, lo importante de todas maneras Es que Twitch ya está haciendo Algo al respecto Wey, volvió a subir de nivel Y no evoluciona ¿Qué pedo? Madre A ver, estos dos güeyes subieron de nivel Aprendieron un ataque Y no me preguntó el juego si quería Que aprendieran el ataque o no ¿Qué aprendieron estos güeyes? Esta güey aprendió lengüetazo Este idiota Golpe doble Ok Ok Voy a... La última cigüeña Que se va a chingar Esta madre Lo voy a hacer en una batalla así normal Para ver si así sí Es como la ventana de las páginas ¿No? ¿Por 18 años sí o no? ¿Quién la hace? Bueno, pues sí güey Ya sé Si lo cierras Eso quiero intentar Eso voy a hacer Por eso guardé el juego A ver 500 ¿Con otro pollo de esos Que se chingue? Capaz que ya sube de nivel Pero creo que sube de nivel Así En una batalla normal No así nomás Fuera Está llegando de edad Me va a matar güey O sea La que necesito matar Para que se funcione Me va a chingar No no A ver Con este debería de De subir de nivel Ajá Y en teoría Ahora sí debería de lanzar Ah huevo Oh O sea que si tú Subes de nivel Pateando animales así Sin entrar en batalla No evoluciona A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Es digna de A la A la verga Igual de intimidante Blande sin esfuerzo El usuario se ayuda De su propio peso Para propinar un golpe Con un enorme martillo Este movimiento No puede usarse Dos veces seguidas No mames Pues de 160 de potencia Para que chingos Lo voy a usar dos veces seguidas Sácate A la mierda 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 Sás mamón Okey Okay God damn ¡Qué pedo! Ya no he visto que devolucionen nadie Ah, bueno, sí, el dragoncito, ¿verdad? Pero todavía ¿Qué pedo? Un martillador Sí, ya hay que irse en el ataque A ver cómo se ve Mientras ese Que empiece a extinguir ¿Qué aprendiste? O sea que cuando suben de nivel Estando así El juego no te pregunta Si quieres que aprenda ataques nuevos Y no evolucionen He descubierto Oye, pero eso está mal O sea, lo que quieres es evolucionarlo Así es ¿Verdad? Debes saber cuántos pollos estos Llámate Bájate El banquito, cabrón Así que otra vez Iba a pasar lo del glitch Es más lento ¿Un Psyduck en deducir ¿Quién le quitó el desayuno? ¿O esos puchamones Con ralentización? Una pregunta ¿Verdad? 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 9 39 39 19 9 19 19 20 20 19 20 20 20 20 Este güey se va a poder Se ha reducido la población masiva A ver, ¿cómo está eso? Saca un mazo con pico y se la deja ir a Masati Oye, si es cierto, ¿no? O sea, así como que Masati, ¿estás lista para acabar con esos pollos? Si tuviera un pico en lugar de un mazo Los mataría más rápido Empleada del mes Ay, güey, es pequeño Yo te pegó la verga, güey Vas a tener que hacerlo de dos meses Chila, no de lo madreas A ver, vamos a ver qué pedo con el martillazo Ya me dio curiosidad Esa madre, güey, qué locura Lo siento, pequeño Bombildier Pero vamos a ver qué pedo con esta madre Yes Es la verga No, así Soy tu fan, carnal Súbanme, carnala Súbanme, carnala Súbanme, carnala ¿No más? No, así Ahorita sí está chido el martillazo Muy característico de este juego de Pokémon Que muchos Pokémon Tienen ataques muy propios ¿No? Cosas que solamente sus güeyes hacen ¿No? Ya tiene un martillo Ah, güey, que tiene un martillazo El pato baila Y es tipo agua Pues claro que se va a aventar su lanza de la lluvia El patito Qué cómoda manera de subir de nivel ¿Qué te que aprendiste, güey? No, soy yo No están aprendiendo ataques, güey Ya me está dando un nervio esto de que Dichas batallas así fuera de No están funcionando, güey Ay Cada vez por babotos Hago lo que puedo Es la que me encanta mi Godzilla Quiero ver si puedo vencer 60 Y a ver si me sale el truco de Para sacar un Shiny Con pura curiosidad No creo que tarde mucho Pero Sí funciona No, no, no No es un maldito No es un maldito Está picotando la cola Hay un truco para sacar shinies así La idea es que Elimines a 60 de estos güeyes Cuando estás así en raids masivas Tienes que vencer a 60 ¿Cómo sabes que vences a 60? En la parte de arriba a la derecha salió un mensaje Ahí está La aparición masiva de Bomberdil se ha reducido aún más Eso quiere decir Que ya vencimos a más de 60 O 60 o más Entonces el truco está en que Si no sale un shiny ahorita por ejemplo No, ok Haces un picnic Luego quitas el picnic Y todos los pokés que estaban a tu alrededor se resetean Salen otros Son distintos Muchas veces Esos otros que salen Es más fácil que salga un shiny Pues Porque cuando hay esas apariciones masivas Cuando vences 30 Se reduce a la mitad la posibilidad de que te salga un shiny Cuando vences 60 Se reduce todavía más a la mitad La posibilidad Ya no se puede más allá De eso Pero este Pero si es O sea sigue siendo una posibilidad muy alta Igual no es No es mucho Pero funciona Debo decir que tiene paisajes bien bonitos A pesar de todo el problema que se metió Es que el juego está bien Visualmente el pokémon está muy bien Está bastante bien el juego Pero O sea lo que tiene son unos glitches gráficos Que llegan a pasar Pero nada más O sea no es algo así que digas que Hacen feo el juego Lo hacen injugable O El rendimiento no funciona Si es cierto que hay bajón de frames Si Hay glitches Este Como decirlo Visuales Pero Pero fuera de eso No es No pasa nada Curioso que hoy en día Aquel juego no tiene esa clase de Todos en algún punto Lo tienen otra vez Coño de la madre güey No quería Bueno Te parto tu madre Te parto tu madre No tengo problema Estaba viendo el menú de pokémon Y un pokégusanito me empezó a bailar Achis, achis A ver Como se llama para ir a extinguir A esos morros Que se creen Shiny por aquí Shiny por acá No, no, no Ok Ni siquiera sé Cómo es el Shiny De esta madre güey Capaz que ya me salió Ni en cuenta Un falinx Mita madre Para variar El fálico Un gusanos cochinos Un poquete Un poquete bolero Bombardier ¿Bombardieres ¿Y los bombardehertos? ¿Sinies? Pregunta Sergio ¿En serio es posible un puchamón nudista? Probablemente mientras... O sea, siento yo, Lunita, que esa es una de las preguntas en las cuales lo mejor sea no tener respuesta. Digo, hablo por mí, ¿no? A lo mejor hay algún fetichista por aquí bien puesto, pero... No es mi caso, ¿no? Ya se quebró mi huevo. No, 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 no. No, 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 no. Prepucio será una palabra prohibida para ponerle el nombre a un Pokémon. Si me sale esta madre Shiny, lo intento atrapar y le voy a poner el pollo prepucio. En Shiny es un poco más gris. Ok, gracias, güey. Ok. Gracias, güey. Vamos a ver si sale. ¿Qué planes tienen para esta semana, chavos? ¿Qué tanto van a hacer? No va a estar su semana. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. y y y y y y listo y y y y y de las pocas veces que mi party en este juego de pokemon es de puros pokemon nuevos casi siempre hago mezcla entre pokemon de generación anteriores no valga la redundancia pero esta vez así como que me dio y 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 Ah, ya vi, hasta las patas son grises. Es 100% gris el wey. Lo único que no es gris son las alas. Qué bueno que me dices, porque la neta pasa a ver. Es muy curioso, el pollo todo gris. ¿Qué está haciendo el Espíritu ahora? Como ya ven, sí, más de 60 de estas chingaderas Ando jugando con encontrar Shinies A ver si se aparece Yo no tengo suerte con los Shinies Creo que si en toda mi vida de entrenador Pokémon me ha salido un par Han sido muchos Sin contar el Garados rojo Que aparece en la segunda generación Y se lo cuenta Me han salido un par Un Subat que sale de color verde Y nada más conozco otra cosa Pero tengo muy mal azul de color Shinies Un par de poco corre Con todo desesperado Entrando en una crisis existencial Es que de la crisis era el Psyduck Pues aquí no hay sal Ah, no, sí salen los Psyduck aquí Sí, es cierto Él también, ¿no? Sí ¿Por qué limitarse a los Psyduck? Cualquiera puede sufrir de enfermedades mentales ¿Cómo no? Esos patos envidiosos Hay para todos Bueno, me pregunto ¿Qué carajos estaba pensando el güey que diseñó estos pollos? Voy a mentir un ratito Ah, pero pensé que habías hecho stream del Castlevania ¿Vas a hacer stream de medianoche Lunita Para celebrar tu sexto aniversario como streamer? Pero antes te acompaño un poquito Grandes Premios Mágico Meridio Taigánico De la familia Pucha Mónica Voy a mentir aquí en la morada Oh, ya no va a ser en Facebook Ya Ay, qué rico, ¿no? Imagínate tener el tiempo de poder hacer streamer Hoy en Facebook Y después, el ratito en Twitch Y mañana en YouTube Así estaría como Pepa, güey Con mi pinches Pokémon a nivel 80, güey En dos días No, igual ya tengo que terminar el streamer Porque tengo cosas del trabajo que hacer igual Además, todavía se me voy a un ratito Para acompañarnos Pero aquí puedo continuar el Gordon Sin que me tumben Sí, no manches O sea En serio, en serio Facebook te flaggeó el stream de God of War Porque Porque corre como jugador del FIFA El Kratos Facebook está inmamable ahorita Con lo de la Copa del Mundo también, ¿verdad? Para variar Para variar Por la Copa del Mundo también, ¿verdad? Por la Copa del Mundo también, ¿verdad? Aún no me ha tirado copy, pero no pienso arriesgarle. No, haces bien, ¿eh? Es todo natural, Facebook es naturalmente pendejo. Para lo mal que trata la gente Facebook, considerando que ya está cerrado el apartado de Facebook GAMY, me sorprende que haya tanta gente haciendo streams ahí todavía. Pero bueno, sigue siendo una plataforma que se presta para ello. A ver, es relajante. No, no, no. No, no. Sí. ¡Gracias! En las 4 horas que así que llevamos de stream El OBS no me ha salido con que se han perdido fotogramas O ha habido alguna interrupción de video O haya subido el uso del CPU No pasa del 2.2, 3% lo mucho O sea Sorpresivamente, ¿no? Sí que está salado Sí, no, yo con los Shinies no No, no, no Yo sí soy A mí sí me huyen los Shinies, soy anti-Shinies No porque no los quiera Simplemente no se me paran Ni como las moscas Pero a Poke, a Daniel Ya lleva 4 Shinies y ese güey ni siquiera los busca Nada más se le aparecen así Va caminando el güey y mira ¡Ah, mira! Otros 2 Shinies Y así Tranquilamente ese güey va por el juego relax Haciendo lo suyo Y ya llevas como 4 el cabrón Güey, sí sabes que para que te salga un Shiny es 1 en 6800 y no sé qué Pues sí, pero ya me salieron 4, 3 A la verga güey Chichinaderas más raras Ese güey ya llenó su perfil de Facebook de videos que sube del Switch Ah, y otro Shiny Suerte tiene los que no se bañan Que bueno Todo lo que se receteó dejó todo tan bonito El horario nunca sucedió No, sí, o sea Ahí tiene los videos en su Face Fuera de broma, sí Sí Qué cabrón ese güey No sé cómo le hace Es que no hace nada Realmente Mejor dicho, ¿no? Sí Eso lo espero Que no vayan a parchear este glitch Digo, igual a mí ni me salen los Shiny del otro No sé si es un glitch o no Pero es una forma de hacerlo salir Eso sí No puedo ver esos videos Por eso digo Oh güey Muy bien Muy bien, un par más Un par de receteos más Y listo Ni los estoy matando Ni me estoy leveleando Ni nada Nomás estoy así Levantando la mesa Y quitándola ¿Sabes cómo a este güey Le van a quedarle astilladas las manos? No sé que me relaja y él me marea Cierra los ojos Así sale el Shiny y te aviso Vuelven a spawnear Un gran espaisito Un gran espaisito de los ángeles del banquito la maravillosa promoción de la del fin web que está haciendo restring a de black friday que está haciendo restring como está el asunto diciendo que me compuse aguanta restring ahorita porque entiendo que no es barato el restring y me pasó por la cabeza saber si el restring tenía un día 50 por ciento en la suscripción anual de su sistema pero sólo para nuevos usuarios que minguen a chumar pero es un año una oferta de lo más idiota porque dejaron hidrados a todos los que andaban con el servicio ya pagado bueno pues porque o sea sabes que yo siento que se han de ver dado cuenta de que los ya suscritos siempre renuevan no necesitan hacer una promoción para los días suscritos porque de todas formas siempre renuevan mejor quieren atraer gente nueva nueva clientela y la promo es para los nuevos en el caso ¿cuánto es el 50% ahorita? ¿en cuánto está? 900 dólares que descuento hoy se supone que era el cyber monday ¿no? también contra la leyenda así como hay black friday hay cyber monday la leyenda te vi la intención perro te vi la intención sí claro ahí en la tosa picote mira pinches agresivos ¿es conviene el restream viendo que facebook y youtube andan de inmamables? ah buena pregunta tal vez por eso ¿no? bueno ¿quién sabe? ¿cómo le haces? o sea ahí sí no me explico ¿cómo le harán? tienes el restream ¿no? y estás transmitiendo al mismo tiempo en las tres plataformas y y y y hace cuenta que dices este ¿cómo que el shiny no es negro? y facebook te dice este dijo negro güey y ciérrale el stream güey y te tumba el stream en face pero ¿cómo quedas en face en youtube y twitch por ejemplo? o sea te lo tumba la plataforma pero ¿sigues tú haciendo stream en vivo a las otras? ¿o qué pedo? ahí como se rige ¿o qué chingados? pues de todas son ¿o por qué? que chingado facebook claro no manches que feo color de shiny güey pues sí güey facebook chingue su madre o sea facebook ¿qué güey? así no no más que chingue su madre así no chingue su madre tiran el celbel de esa plataforma según me acuerdo no manches ¿neta? o sea ¿así de mamón? literal ¿así de mamón? ¿tú tú casi siempre es después del live? ah menos no tienes la decencia no tirártelo ¿viste que lograron correr el juego a 60? ¿a 60 frames? sí pero mira te voy a contar un secreto güey con una pc gamer con un emulador que puedes modear y con un rom que puedes hackear pues claro que puedes correr el pinche juego los frames que tú quieras güey o sea a mí me da risa la gente que dice no los fans lo hicieron lo que la compañía no puede güey estás viendo que el linterno switch no está hecho para esa potencia obviamente que no una pc gamer pues sí güey pero me da risa que lo usan como pretexto para andar atacando una compañía que ni sabe que existes güey que le vales madre tú toda tu descendencia toda tu existencia y toda la familia que existe existió y existirá que me llaman como ovejas güey siguiendo al 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 peje pinche nintendo chafa eres una mierda ves como si o sea güey pues si lo quieres a 60 frames cómprate una pc gamer güey de 20 mil 30 mil 50 mil pesos baja el emulador descarga el rom filtrado pirateado güey y ya güey lo juegas a eso güey o sea neta se van a gastar 50 mil baros para jugar esta madre en 60 frames los fans hacen lo que la pinche compañía transnacional realmente no se escuchan a sí mismos güey honestamente no escuchan lo que dicen güey no dicen las pendejas que sale de su boca qué tan inmamable tienes que ser güey para quejarte por eso güey están como los cabrones que están en internet quejándose porque que al mario le quitaron nalgas en la película en serio hay güey despelucándose pinche nintendo basura mierda güey le quitó las nalgas al mario güey no tienes algo más importante que hacer con tu vida güey no tienes trabajo no se vele la cara a tus amigos consiguete una novia güey qué sé yo pero no güey ahí están en los foros mentando madres toda oportunidad es buena para chingarse para mentar mierdas así bueno ya la chingada si no van a salir que no salgan ya no canse un último ya ni salen güey ya se fueron a la chingada ya desaparecieron acá están los cabrones Y ya, vamos a bañar a los niños. Listo. Se duerman. Listo. Practicarlo para que se vayan bañaditos a la cama. Pero hay que lavar la moto, también. Para darle su servicio. El gatito ya se fue a dos mil. ¿Qué pedo con Game Freak? Énfasis en Freak. Me encantas tú. Pronto vas a ser un Godzilla hermoso y enorme. No, se quita la verga. Hay que lavar el martillo. Hay que quitarle la sangre al martillo. No te voy a apagar el pajarito que tienes ahí en la nariz. No, está bien. Ah, está bien. Cuántas tú, ¿no? ¿Estás despierta? Sí. Nuevas Tengo que bañar Las plumas, eso, sangre Hay un intestino colgando ahí Entre las hendiduras del martillo Enredados Entre el mecanismo A ver Ya, no van a salir más Pollos del mal Ningún shiny por aquí Ningún shiny por allá Chido, bueno A la chingada Me acabo que ni quería Una tripita como chorizo También enredada, ¿no? Ja, ja, ja Ya será Vamos a curarlos Y dejarlos listos para mimir El miércoles le seguimos ¿Cómo no? Quiero ver algo más Matos Vamos a guardar esta madre Y ahora sí Vamos a darle crank Y vamos a empezar a despedirnos Felicidades a todos los crecencianos A todos los edelboldos Y a todos los hortelanos Hoy en el día de sus santos Porque hoy es día Hoy en el día de sus santos 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 Hoy en el día de sus santos